¿Qué onda futbleros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal y hoy ya se ha hecho oficial que Marco Papa regresa a Municipal. ¡Comenzamos! Antes de empezar con el video y dar toda la información y mi opinión del regreso de Marco Papa a Municipal quisiera invitarlos a que se suscriban a este canal si quieren estar atentos a todo el contenido de fútbol nacional un poquito internacional pero siempre enfocado en lo nacional entrevistas, videos interesantes, rumores, fichajes, todo acerca de nuestro fútbol suscríbanse a Hive Food que es gratis, ya estamos por llegar a los 700 suscriptores así que ¿qué están esperando? ¡Suscríbanse! Y bueno, ahora sí, Marco Papa es nuevo jugador del Club Social y Deportivo Municipal rumor que se venía dando desde el 20 de mayo imagínense ustedes cuánto tiempo pasó para que ya por fin se pudiera hacer oficial esta contratación yo honestamente pensé que esto ya no se iba a dar desde el 20 de mayo como les digo, esperando que se hiciera esto oficial y ya pasó demasiado tiempo, yo pensé que ya esto había quedado atrás incluso salió un fuerte rumor de que Papa pudiera llegar a Pelios el equipo de primera división que ha estado fichando varios jugadores que han estado en Liga Mayor entonces yo por un momento llegué a pensar que la llegada de Papa Municipal nuevamente ya no se iba a concretar y en sí veía el futuro de él muy incierto como jugador y bueno, lo cierto es que este 26 de junio de 2020 amanecemos con la noticia o el tuit de Producciones Deportivas que es la página del hijo del presidente de los rojos en donde indicaba que el jugador ya había llegado a un acuerdo con la junta directiva y que este día iba a llegar a las 11.30 de la mañana a las instalaciones a firmar su contrato con el equipo rojo entonces ya comienza otra vez todo este rumor ya mucho más probable que Papa ya firme con Municipal todas las páginas en Instagram publicando en Twitter los medios de comunicación se activan ya se venía más fuerte la llegada o más bien el regreso de Papa a Municipal y luego para ser más obvio el regreso de Papa a Municipal los rojos en sus cuentas de Instagram, de Twitter, de Facebook primero en Twitter hacen este post, publican este tuit en donde ponen los siguientes emojis que igual van a estar viendo ahorita en pantalla un emoji que dice Zoom luego una Papa y luego un reloj de arena que ya corriendo el tiempo entonces ya con que ellos publiquen eso en sus redes sociales es más que obvio que Papa ya va a firmar contrato con Municipal y va a ser nuevo jugador escarlata y a ver si logra dar la talla como se espera y bueno como se estaba especulando ya Marco Papa firma contrato con Municipal es nuevo jugador del club social y deportivo Municipal y regresa al club donde nació donde se dio a conocer con el cual empezó su carrera como futbolista y ya veremos que pasa con el regreso ahora quiero dar mi opinión acerca de eso cuando hice mi primer video hablando del posible regreso de Papa a Municipal hablaba de que su contratación podía ser un arma de dos filos un 50% era algo bueno ¿por qué? porque sabemos que Papa es ese jugador diferente en nuestro país sabemos que Papa tiene ese toque único que no cualquiera tiene en nuestro fútbol y que ha demostrado que es un jugador con diferentes cualidades a las de los demás o sea eso no lo podemos negar y que tiene esa identidad propia ese toque, ese regate, ese pase, ese disparo, esa colocación es un jugador diferente en el fútbol guatemalteco y pues la verdad a cualquier equipo en Guatemala le vendría muy bien tener un jugador como él porque sabemos que es un jugador que va a tener o provocar más bien un cambio en el terreno de juego y va a ser un plus para el equipo que tenga a un jugador como Marco Papa sin embargo y en el otro 50% sabemos que Papa es un jugador con demasiados problemas extra cancha con demasiados problemas personales ya todos los conocemos, no tengo por qué yo ponerme a mencionarlos aquí pero sabemos que eres un jugador que tiene demasiados problemas extra cancha honestamente si Papa regresa a Municipal es porque va a hacer las cosas bien porque si vas a volver a hacer lo mismo creo que sería quedarte más en ridículo vos y a Municipal también por haber vuelto a contratar a Papa entonces si vas a hacer las cosas bien si de verdad te vas a enfocar en ir a todos los entrenamientos en estar puntual en no salir de fiesta en no irte a conciertos en no tener esos deslices en enfocarte como futbolista profesional perfecto regresa a Municipal y demostra que sos uno de los mejores jugadores que ha tenido Guatemala en los últimos años y que puedes estar en los mejores jugadores de la historia del fútbol guatemalteco si no vas a hacer eso de verdad no entiendo a qué estás regresando a Municipal honestamente si no vas a recuperar ese nivel que tenías antes si no vas a volver a ser un líder del fútbol en nuestro país que aún puedes ser un líder en la selección o sea eso también tenés que tomarlo en cuenta aún tenés tiempo para poder continuar con la selección y ser un líder entonces si no vas a ser un líder si no vas a demostrar que sos un verdadero jugador de fútbol creo que es una decisión errónea la que estás tomando de regresar a Municipal y también la directiva de Municipal sería un error garrafal también en contratar nuevamente a Marco si no va a demostrar y no va a dar ese toque diferente y no se va a comportar como un profesional yo de verdad Marco te deseo lo mejor para mí sos uno de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol guatemalteco y que he admirado desde pequeño tristemente has tenido esos problemas que ya los he mencionado extracanchas pero creo que vos sos ese jugador distinto en el fútbol guatemalteco así que de verdad te deseo lo mejor en esta nueva etapa con Municipal en tu regreso a los Rojos te deseo que puedas demostrar que has cambiado y que has mejorado y que podés ser ese líder y ese profesional que necesita un club grande como lo es los Rojos de Municipal así que de verdad te deseo lo mejor aprovecha esta instancia que tenés ahorita en Municipal va a haber competición en el extranjero para con CACAF entonces también es bastante importante lo que hay que aprovechar y sé que si logras mejorar y mantener un ritmo vas a regresar a selección y como te digo podés ser un jugador líder para nuestro fútbol como lo has sido antes y que también hay que aceptarlo lo has dejado de ser pero creo que aún te podemos dar ese último voto de confianza para que puedas retomar ese liderazgo que vos tenías y podás demostrar nuevamente que sos uno de los mejores jugadores que nuestro país ha tenido así que de verdad papá te deseo lo mejor en tu nueva etapa con Municipal espero que todo te salga muy bien que retomes ese ritmo que has tenido antes y que de verdad seas un profesional eso es lo que más te pido porque si vos sos un profesional sos un crack dentro de la cancha la habilidad la tenés entonces con el simple hecho de que seas profesional la vas a romper así que de verdad muy buena contratación la que se lleva a Municipal esperemos que papá no tenga problemas y que como digo nuevamente sea profesional y que de verdad pueda demostrar un buen nivel y que le dé ese plus a los rojos que necesitan en el medio para arriba del campo así que papá nuevo jugador de Municipal te deseo lo mejor déjenme en los comentarios también que piensan acerca del regreso de papá yo creo que es una buena contratación si es profesional pero ustedes que piensan acerca de esto es algo bueno es algo malo va a poder papá mejorar comentario de aficionados rojos cremas antiguas chela los que sean por favor vengan aquí comenten que como saben yo le leo los comentarios a todos y les contesto a todos no se olviden de darle like al video suscribirse a mi canal y activar la campana de notificaciones para que siempre estén enterados acerca de todo el contenido que tengamos en mi canal ya saben fútbol nacional e internacional así que que están esperando vayan a suscribirse ya esto ha sido todo por el video de hoy futboleros espero que le vaya bastante bien a papá que retome ese profesionalismo y que de verdad le dé un plus a nuestro fútbol espero que les haya gustado el video futboleros y nos vemos en la próxima chau